Soy de ese Kinovaca que toma forma de serenata que va bailando en un viejo anujo y a trabajar Soy ese niño viejo que al sol de un bambu roqueado por lejos miro a su madre lavando un traje de carnaval Tengo la voz del ritmo de los que ya no bailan conmigo el movimiento de su elegido de mi canción Soy ese niño viejo que al fin de cuentas yo lo que pudo para en febrero con el que vuelvo en este ritmo Libertad que vuelve todo su sentido Se respira el aire de tus sentidos No sientas esa tristeza, no pienses mucho una cabeza A vueltas alas es la que guarda tu corazón Poder pecarle gritar la luna entera Te dio la cinta saber del barrio Que fue escenario de mi pasión Poder pecarle gritar la luna entera Te dio la cinta saber del barrio Que fue escenario de mi pasión Que fue escenario de mi pasión Mi fiesta desorientada Corro a las calles con rocinadas Hoy a mi empresa nunca fue fuente de inspiración Saca de sus maneras la magia eterna A toda carrera y a los borrasos Ya de formando voy a infusión Libertad que mueve todos mis sentidos Y se respira el aire de tus sentidos No sientas esa tristeza, no pienses mucho una cabeza A vueltas alas es la que guarda tu corazón Poder pecarle gritar la luna entera Te dio la cinta saber del barrio Que fue escenario de mi pasión Poder pecarle gritar la luna entera Te dio la cinta saber del barrio Que fue escenario de mi pasión Te dio la cinta saber del barrio Que fue escenario de mi pasión Te dio la cinta saber del barrio Que fue escenario de mi pasión